Bueno, en el día de la fecha vamos a estar analizando un poco la historia del Colo, no específicamente en un momento, sino todo el transcurso de su vida, tanto en lo que se consideraba Legends como en el actual canon, y viendo algunas cositas diferentes que fueron surgiendo en la reescritura de la historia. Para que te des una idea del problema argumental, ¿sabes en qué día de la vida de Palp arranca la diferencia canon-Legend, Diego? En el minuto cero, me imagino que en el minuto cero. Exactamente, porque según el canon, nació en el 84 antes de la batalla de Javin, según el Legends, en el 82, es un poco más pevete, tiene dos añitos menos, ahí ya arranca mal. Qué necesidad de discutir en ese detalle, ¿no? Innecesario, yo creo que es alguno que lo escribió y no se había dado cuenta, tipo, lo había leído alguna vez y le pifió por dos. Le pifió y ya fue, después era irreparable. Sí, así que bueno, ahí arrancan los problemas un poco en la historia de su vida. Sabemos que él es oriundo de Nabu, en donde tenía una familia bastante bien acomodada. Sí, tenían los padres serratenientes, con no mucha ingerencia en política, pero uno, qué sé yo, eran como uno de los capos de la Nabu, si querés decirlo de alguna forma. Ok. Se educa, bien, el chabón va a una primaria bien, una secundaria bien, va a la facu. Cuando está en la facu, un colo con gomina, un colo que lo conoce nada más y nada menos a quien está ahí en la foto, que es Darth Plaguey, y lo empieza a entrenar. ¿Hasta acá estamos bien? Hasta acá estamos bien. Esto, si querés, es la early life del colo. Exacto. Ahora vamos un poquito al legend. También va a un... Dale, dale, dale. No, como pusimos ahí en la placa, sus años mozos. Exactamente. Bueno, después viene el middle, que es como más sus años más mozos todavía. Pero vamos, ahora me dio un pebete todavía hasta la madurez, pasada la adolescencia, si querés. En el Legends, él va también a un colegio. Recheto también es de una familia adinerada. Tiene un problema de pibe que le gustaba correr, como Anakin, digamos, o como Han Solo. Aparentemente, todos los pibes, era la que estaba de moda, era correr. Mata a una gente, mata unos peatones en una carrera, su familia le encubra. Ahí le empieza a crecer algo podrido, si querés, adentro. En un poco, cuando ya es más grande, lo conoce a Darth Plaguey. Darth Plaguey lo empieza a entrenar un poquito. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre el canon y el Legends? En el Legends, simplemente él asesina a toda su familia. Tranca. A los dos hermanos, al hermano, a la hermana, a la mamá, a la papá, al perro, al gato, al canario. Se los carga a todos. Y como que no le importa nada. Y ahí es como su entrada triunfal, al lado oscuro. Es cierto, sí. Por eso vamos cerrando un poco la early life. Y entramos a sus años, si querés estar así mozos. Que sería un poco su middle staff. Si querés, cosas que pasan cuando ya es un poco más grandecito. Ya es solo millonario y está con su maestro. Básicamente. Bueno. Antes de llegar, él empieza su carrera. Empieza arrancando como senador de Nabú. Y va subiendo. Tranca, qué sé yo. Va haciendo unas misiones. Sigue su entrenamiento. Empieza a descubrir con Plagueis todos los beneficios de estudiar a los midichlorianos. Y esto de la manipulación de la vida y qué sé yo. El problema es que según el canon, antes de asumir al poder, él mata a Darth Plagueis. ¿Ok? Más luego, quiere tranzar con... Necesita un nuevo aprendiz, porque él estaba consciente de la regla de dos. Entonces necesita un segundo. Entonces se va a Darth Plagueis a ver a Mother Talsing. A ver si ella quiere ser su aprendiz. Llegan con una especie de acuerdo. Pero él la traiciona. Y se roba a un pequeño Zabrak que había ahí al costado. Quién más luego conocemos que sería el mismísimo Darth Maul. Que había... O sea, el chamba noté así de tipo... De salida, ¿no? Tipo... Y me llevó esto. Y se fue, ¿viste? No pasa lo mismo en el antiguo Legend. Que básicamente él no mata a su maestro. O no en ese momento. Sino que sigue entrenando y siguen descubriendo los beneficios de los midichlorianos. Y se entera que a su vez Darth Plagueis tenía otro aprendiz. Entonces dice, ok, empieza a tener una dualidad extraña con la regla de dos. Digo, porque si ya tenías un aprendiz. ¿Para qué querés otro aprendiz? O tu aprendiz lo viste por muerto y ahora... Y se le empiezan a cruzar un poco los cables. Sí. Es cierto. No aparece Madertal en la versión oficial. En la versión así. En la no oficial. Pero sí. En una misión en Datomir. Se le acerca a una hermana de la noche. Y le entrega a un bebé por voluntad propia. Diciéndole que de grande sería un gran guerrero. Y que si queda en Datomir sería sacrificado. O sufriría torturas y qué sé yo. Porque dárselo un ciste mucho mejor. Digo, no tranca. Hashtag madre de mierda. Bueno, pero yo creo que la madre de la noche, la hermana de la noche no sabía que él era un cif. ¿No? No sé. Él no iba con la bandera. ¿Viste? A mí me dio una sensación que lo vio más tipo chabón de guita o qué sé yo. Y bueno, ayúdame. Llévate al pibe. Puede ser. Pero bueno, esas son cosas que pasan en el medio. Hasta que llegamos a un punto quiebre en la historia de G. Que es su, si querés, su supuesta paternidad. Y no estoy hablando de los colores. Sino que según el canon actual, no queda 100% claro en el cómic de Vader si él creó directamente dentro del vientre de la madre al mismísimo Anakin Skywalker. Y no sabemos si él le manipuló el vientre para que se genere la vida dentro de Shmi. Exactamente. Todo esto se ve en el cómic de Vader en el número 24, si mal no me acuerdo. Ahora, en el Legends, recordemos que Plannis seguía vivo todavía y el colo seguía entrenando. Básicamente ellos tenían sesiones de meditación muy intensas en donde convocaban un montón de energía del lado oscuro. Entonces llegan a creer que Anakin puede haber surgido como un balance en el equilibrio. Lo que tendría más sentido al Chosen One y al balance del equilibrio. Claro, exactamente. De cualquiera de las dos formas sería una especie de producto de Palp. De cualquiera de las dos formas. Así que en colo hacete cargo, loco. Dejate de Colo. Al final, pobre Shmino le pasó un mango en toda la vida. A ver, en su defensa se hace cargo. Mandó a los jedis a que lo traigan, pero... Bueno, estamos así de cerquita de la invasión a Nagui de Episodio 1. Pero antes de esto, pasan un par de cosas también. Como por ejemplo, que Shmi ya estaba en Coruscant, ya tenía un cargo medio cheto. Pero tenía relación con varios jedis. Entre ellos, el mismísimo Conde Dooku. Que nunca estuvo muy conforme con la situación del templo. Sí. No. Dale, dale, dale. No, 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 no. No, eso, eso. Nada. Eso. O sea, y lo empieza a tentar, se lo empieza a chamullar y lo va llevando despacito para el lado oscuro. En el Legend, eso es en el canon, en el Legend, perdón, y lo manda a buscar en el canon, lo manda a buscar al modelo para clonar. Sí, mucho de eso vemos en el juego, ¿no? En el Bounty Haunter, es que se llama el juego de la Play, Play 2. Sí, es como el test que le hacen a Shango Fett a ver si está apto para ser clonado. Exactamente, exactamente. Por extraño que sea, en el Legend, en el Antiguo Legend, toda esta parte es bastante, bastante parecida. Creo que es lo único que se da en parecido que no está en las películas. Porque pasa más o menos lo mismo, con un montón más de política. Sí. Ok. La única gran diferencia es que cuando conoce, cuando se entera de la presencia de Anakin, Pagel dice, este pebete, yo me voy a hacer cargo, este va a terminar siendo me aprendí. Así lo dice. Veo que lo dice con esas palabras. Así, lo dice así, ¿no? Así, con esas palabras. Porque era un pibe de barrio al final, era rico pero no era de barrio, ¿entendés? El alcohol, el chabón, el potrero de Naboo. Y así llegamos a la invasión de Naboo y a episodio 1. No hay mucho que decir sobre lo canónico en esto, básicamente, porque la película es canon. Pero hay datitos Legends que se esconden atrás de la pantalla grande. Como por ejemplo que, según el Legends, valga la redundancia, durante más de media película, el chabón, este chabón, sigue siendo el aprendiz. Todavía no llegó a maestro. Es más, no está el momento exacto estipulado, pero más o menos es antes de que lo digan líder Canciller Supremo, Canciller Supremo, está por ahí. Un odias antes, un rato antes, la noche anterior. No está muy claro. Sí, no está muy claro, pero es por ahí. Pero durante la mayor parte de la película, este tipo es aprendiz todavía. Y vos lo ves repulenta. Y decís, es el aprendiz. Locura. No, pero la recanetea en la película. Tiene sentido, digo. Es como... Obi-Wan también es aprendiz en episodio 1. Qué sé yo. Está bien. Está ahí. O sea, si lo pensás así, es como Obi-Wan del lado oscuro, ¿no? Al fin es aprendiz y al final de la película se recibe maestro. Se hace maestro. Sí. Y casi no consigue un aprendiz, pero casi, porque Tiranus estaba ahí. Estaba ahí. Porque esto se lo heredó de su maestro de Play. De tener quizás más de un aprendiz al mismo tiempo. Vamos a... No vamos a meter eso al final. Bien, episodio 2. Sinceramente, episodio 2 no hay nada muy relevante que decir. ¿Sí? Y de episodio 3 tampoco. Solamente que muere Tiranus. Y con Tiranus muerto, básicamente, queda enterrado el misterio de los clones. Claro. Ani se pasa para el lado oscuro. Nada. Surge el imperio. Es todo más o menos igual. En el canon, G.I.P. se quiere expandir a otras galaxias. Que eso en el... Perdón, en el Legend. Se quiere expandir a otras galaxias así con esa cara tipo... ¡Más galaxias! Que eso... No sé. ¡Quiero más galaxias! Claro, me iba así. Spoiler alert. Le sale mal. Termina explotando todo malísimo. Pero eso pasa en el Legend. En el canon, más o menos todos sabemos, cae el imperio. Y lo vemos caer a Palp en la Estrella de la Muerte. Y acá tenemos la gran diferencia. La segunda saga de grandes diferencias. Así que esto es un poco lo que hablamos de todas las fuertes de Palp en el capítulo anterior. Por un lado, en el canon, tenemos que Palp muere ahí y desaparece completamente de la faz de la Tierra. Hasta 30 y pico de años después, en Hexagol. Aparece 5 minutos para morir de vuelta. Fin. Básicamente crees Nug y toda la boludez. Pero Palp está gestando en las sombras sobre un nuevo imperio, qué sé yo, y le sale mal. Listo. Bueno, la última, si querés, aparición. Y ahí tenemos la imagen que tenemos de Palp en el canon actual. Es ahí. Es actual, es verdad. Sí, lo tenía anotado, pero me lo pasé. Es en la historia del Battlefront 2, ¿no? Cuando larga ahí lo que serían las órdenes, digamos, uno supone para comenzar con la primera orden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, el reboot del imperio, ¿no? Es tipo, bueno, guarden esto en esto, esto destruyan, esto va a almacenamiento. Vayan a mi cuarto, abran el bolso que está detrás de mi placar y saquen todo y quemen todo esto muy rápido, ¿no? Abajo de la cama también, capaz. Tarkin, Tarkin, el historial. El historial. O a Tron, ¿viste? No, Tarkin estaba vivo y no, ya estaba muerto. No, no, claro. Es que mala computadora, directamente. A Tron, a de eso se lo dijo varios, ¿viste? A Tarkin, a Tron, a todos los que tenía más confianza, era tipo, el historial. Por así uno no llega. El historial. Me prende fuego. Me prende fuego. Caigo como... No queda nada. Si caigo yo, caemos todos. Bueno, básicamente lo tenemos en una especie de droide pecera humano. Me suena... Es muy parecido a Megamente. El superhéroe ese de la película medio flashera. Sí. Es malo y tiene como una... Es medio Megamente. Es medio. Bueno, así se va Hexagol. Crea esto del trono de toda la historia. Del eterno Cis y los Cisadas y todo. Hasta que cae una pendeja con el sobrino, la sobrina con un pendejo que resulta ser familiar también. Se dan un beso y lo matan, medio así. Familia llena de incestos. Yo no lo dije. Lo dijo Disney ahora. Mientras tanto, en el universo de Legends, luego de la muerte hay una sucesión de libros y cómics que se llaman el Renacer. En donde básicamente el Colopalp nace en su mejor versión a lo Terminator con pelo rojo. Porque tiene una escena que está él de arriba y está él agachado en bolas con un sable láser y el pelo rojo con gomina. Es todo lo mejor que le puede pasar a Palp. Es así. ¿Es así o no es así? Es así, es así. Es Palp. Mucho de esto lo vimos la semana pasada, en la sección de la semana pasada. Pero sí, es un poco así. Es la mejor versión de Palp. Palp a los, no sé, 40 como mucho. 40 y pico, 40, sí. Bueno, este Palp consigue llevar a Luca al lado oscuro. Es un Palp que consigue seguir con el Imperio un poco más hasta que muere. Y después se pasa su conciencia a otro Palp que trata de hacer una flota de naves y muere. Que pasa su conciencia a otro Palp que trata de robarse al pequeño Anakin solo que acababa de nacer. Y Han le pega un tiro y entonces muere. Y para su conciencia una especie de droide, como el que estamos viendo en pantalla, algo así, un poco más armado. Era más... Igual era medio así, ¿no? Porque tenía una proyección de la cara. Tenía un vidrio. Tenía una pantalla LCD. Era medio así. Sí. Y muere definitivamente. Lo que sería la muerte definitiva en el Legends. Y la muerte definitiva en el canon. Que en el canon le tardó tipo unos 20 años más. Tipo, en el Legends moriría a los... Después de Javin unos 20 años. No, pero menos, 12 años. 12 años creo que era exactamente. En el canon actual muere como 30 años más. Vivió más. Vivió más. Está bien. Le robaron años en el nacimiento, pero se los dieron de la muerte. Está bien, claro. En el balance salió ganando igual. ¿No? Sí, totalmente. Más o menos eso es todo. Todo lo que hay que saber. Más allá de datos curiosos en el medio. Como que tenía dos abelacers aparentemente indestructibles. Idénticos. O que no tenía una técnica de combate específica. O que quizás pudo haber tenido una. Morío con su secretario ejecutivo. Ejecutivo pelada sexy. O que, no sé, tantas cosas que se me ocurren. Que él mismo puede haber sido quien ordenó la orden. Quien ordenó la formación del ejército de clones. O todas las otras órdenes que supimos que anduvo dando por ahí en la galaxia. Con todo esto que sabemos de pal. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Mirá, ahí no te ves en su mejor versión. Hay que hacer una remera de eso, boludo. Hay que hacer una remera de eso, no me jodas. Podríamos hacerla. Vos decís que yo quiero que la gente... Es como un escroto con anteojos. Si la gente la compraría, yo la hago. Mañana, en el transcurso del fin de semana, la hago y la subo a Flash Cookie. Bueno, para mí es un escroto con anteojos. Tiene un poco, ¿no? La raya acá en el medio no lo favorece. No lo favorece. A ver, ahí están diciendo que quién dice que es definitiva. No, no, no. Nadie dice que es definitiva. A ver, como se clonó una vez, se pudo haber clonado una bocha más de veces. Y mientras ahora estaba en Hexagol, ahora se fue a la otra punta de la galaxia. Que tenía la base 2. Que desarrollaron más la tecnología. Y ahora vuelve, pero más opulenta. Es que, claro, tranquilamente podría volver a aparecer. Digo, está bien, destruyeron Hexagol, pero qué sabemos si no transmitió por Wi-Fi, ¿no? Con la antena esa que no pudieron explotar los rebeldes. La resistencia transmitió su alma. Sí, totalmente. Amo esa foto que Hexagol estaba grabando. O sea, tiene el croma atrás. Quizás con esa sonrisa 30 segundos después estaba sacando Anakin de la lava. Pensalo así. Puede ser. Con esa sonrisita. Está cagando en risa y tipo, action. Oh, Anakin. Aso. Al torre. Genio. Genio, lo amo. Genio, absoluto. Bueno. Vamos a meternos, ¿no? En lo que nos ha... Digamos. Nos llapa en este momento. Que es definir si Darcidius, Jeff Palpatine, el colo, el senado. ¿Es un ganador o un perdedor? Estoy transmitiendo dos temas. Sí. A ver. A ver me quedaban un par... Dale, dale. Me quedaban un par de reflexiones sobre qué opinaba Palpatine la regla de dos. Pero bueno, eso lo podemos dejar afuera porque no sé cuánto tiempo nos queda. No, no. Dale. Tenemos un poco de tiempo. ¿Querés meterte ahí? Yo voy a ver una cosa del otro lado un minuto. Mientras vos te metés en la reflexión. Dale. Dale, dale, dale. Porque todos sabemos que Plagueis lo entrenó siguiendo el linaje de Darth Bane. Quien impuso la regla de dos. Y la supo mantener durante un montón de tiempo. Es un legado que se mantuvo fuerte. En el medio tuvo algunos desertores de la regla. Pero ya nos vamos a meter eso en próximos meses. Donde nos completaban los mejores Sith de la historia. Él la bancaba. Pero a su vez tuvo dos aprendices. Tuvo a Palpatine y tenía al otro que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Todo esto figura en el libro de Darth Plagueis. Palpatine bancaba la regla de dos. O eso en algún momento se llega a firmar en algún cómic. En algún libro no me acuerdo exactamente dónde era. Pero como que en algún momento lo afirma. El tema es que tiene dos aprendices al mismo tiempo. Tiene aprendices que... Para esto no es algo que yo estoy planteando. Es algo para que reflexionemos entre todos, básicamente. Tiene a Tyrannus y tiene a Moll. Después Moll sigue vivo. Y el Tyrannus muere. Básicamente él lo traiciona. Y tiene a Vader. Y Moll sigue vivo. Y mientras tanto está Zack también por ahí dando vueltas. Qué sé yo. Que es la alumna del alumno. Que era más o menos la relación que tenía con Plagueis, Palpatine, Moll. Y a su vez una vez que está el Imperio. Él forma toda una fuerza de inquisidores. Y eran forcensis a su vez. O sea, empieza como que a piramidar el hecho de ser un shit y la fuerza al lado. Entonces, bancaba la regla de dos. No la bancaba. Tengo un montón de retorno, Diego. Tengo un retorno fuerte. Me escucho todo el tiempo. O simplemente bancaba fuerte la regla de dos. Solamente que consideraba que el repto eran todos ineptos y descartables. Y no había encontrado si crees su especie de aprendiz definitivo. O no iba a haber más aprendices porque él era el sin definitivo. Y por eso merecía el trono del eterno. Entonces, ¿cómo opinas? Y la verdad es que no te escuché la mitad de lo que dijiste. Así que... Era algo como para pensar. No, ¿saben qué? O sea, se caga, boludo. Nadie dijo nada. Bueno, eh, chat. Tipo, nadie me siguió. Todos estaban más preocupados porque hay un retorno y que se escucha mal. Me parece que Moll dejó de ser shit cuando se transformó en Casa Recompensas. Dice el amigo Ajwi. ¡Hola, Ajwi! ¡Ajwi! A ver. Él estaba entrenado como un asesino, Sid. Y si querés, si querés, nunca se recibió. ¿Quién más nunca se recibió? A Saj nunca se recibió. A Soka nunca se recibió. Y Luke nunca se recibió. ¿Sigue habiendo eco? Digo... No, no, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ok. Eh... Listo. Bueno, nada, eso. Que estaba guardeando a Luke así sutilmente mientras le contestaba a Ajwi. No, técnicamente nunca se recibió de Sid. Y después abandona, si querés, su especie de carrera cuando suena el gremio criminal. Aunque sigue siendo Force Sensitive y después en Rebels lo vemos como otra vez volviendo, si querés, sus raíces. Metiéndose a templos y haciendo scavengers, uniendo los crones. Pero bueno, tiene como un impasse en el medio, loco. Como vacación. Dale, Diego. No, no, estaba viendo si había... Si seguía estando el eco o no. Pero no me termina de quedar claro. Bueno. Eh... Nos tenemos que meter en el juicio, ¿no? Mala que más mala onda, bien sí. Sí, mala que era re mala onda. Eh... Bueno, juicio. ¿Qué opinamos de Gif? ¿Quién lo va a decir primero? Como vos quieras. Bueno, dale, te invito. Te pongo, lo cambié de esa foto que me gusta más, Toby. Sí. Eh... Danos tu breve opinión sobre Palp. No, a ver. Mi breve opinión para Palp es... Eh... Nada, es un voto recantado, digo. Ya está, olvidate. En este caso creo que no hay ninguna duda. Digo, hay casos... Igual vos me podés sorprender. Vos muchas veces me sorprendes. Digo... Yo creo que es el número uno. Digo, no importa si murió o si no murió, no me importa nada. Digo, el chabón se le rió en la cara a todos. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Digo... Eh... Nada, ya está, no hay más justificación. Es el número uno. Igual me gustaría... Eh... Leerte un par de comentarios de la gente en Instagram. En Instagram... En la votación quedó... 78% winner, 22% loser. Sí, y te quiero leer un par de comentarios de la gente. A ver... Un segundo... Eh... ¿Cómo es? Educando al soberano. ¿Por qué no me muestras los mensajes? Maldito Instagram, te odio. Bueno... Eh... ¿Querés ir contando vos mientras yo hago lo posible por encontrar los mensajes de la gente? Eh... Unlimiting Power... ¡Mueran, perro J.D. ¿Qué? ¿Pero lo estabas jugando? Empezá con tu juicio y mientras yo busco a ver si puedo leer los comentarios de la gente, por favor. Dale, dale, cómo no. A ver, el tipo... Ya lo dije, algunos me acusaron de que eran fuertes comentarios, pero yo un poco lo mantengo. Claramente no al extremo, pero sí. El muchacho este fue resignificando la historia de las telogías una a una. Dale, Diego, comentarios de la gente. Sí, los acabo de encontrar y antes de meterme en los comentarios de la gente, David Rodríguez, ídolo, el único, el número uno, 200 pesos, dice poco porque estamos en fin de mes, genios, excelente programa. Capo David, muchísimas gracias, abrazo virtual. Bueno, los comentarios de la gente. Starlight Shankies dice, thanks for making good posts. Bien, buena onda. You're welcome. El señor o señora, no sabemos, helicóptero patriarcal, dice, porque era el más fachero hasta que apareció en la última. Que ese puede ser Lucer, eh, digo. Vicentino, que está por ahí del otro lado, dice, Si bien mi querido emperador murió por segunda vez o no, todo de acuerdo a sus designios. Ah, debe haber claramente un winner porque aunque haya muerto, todo pasó porque él quería que pase, ¿no? El señor Nicopayges dice, entre otras cosas, tuvieron que recurrir a él para salvar la nueva trilogía. Y es cierto, digo, ¿no? Totalmente. A ver, un par de mensajes más. Tommy dice, porque sobrevivió toda la vida y los tuvo a todos de hijos. Lástima que después murió, re raro, pero bueno. Bueno, esto era algo que hablamos en los antiguos episodios de Starlucers, ¿no? Que ya el hecho de sobrevivir por una cierta cantidad de películas era algo que te hacía un ganador. Pará, pará, pará. Y con todas sus extremidades originales. No tuvo ninguna amputación este muchacho. Es cierto. Es cierto. Ojo, en el universo de Star Wars. Es una bocha esto. Chabón, pará, 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 pará. Estamos a dos likes de los 100. Me estoy emocionando mucho. Por favor. A mí me fui a 99. Vamos, que llegamos. Por favor, por favor. Falta un ratito en programa. 120, podemos llegar. Todavía tenemos el sorteo. Loco, no se olviden de participar. Ahí, en la descripción del vivo, hay un link. Entran ahí, participan. Y en un ratito ya lo estamos sorteando. 100, estamos en 100. Por favor, 120, me vuelvo loco. Me vuelvo loco de poco a llorar. Si llegamos a 120, está el premio sorpresa del amigo Luisito. Exactamente. El amigo Luisito Gordis pone un premio entre los que estén mirando si llegamos a los 120 likes. Bueno, metete, decime vos. Te sigo en tu análisis y después te leo un par de mensajes más. A ver, lo que venía diciendo, que resignificó toda la trilogía, si querés de alguna forma. Hizo que todos tengan un enemigo en común. Y a lo largo de todos los años te hizo, básicamente, toda una familia, no hizo dos familias enemigas. Hizo que todas las familias se venían de un solo tipo. Generación tras generación tras generación. O sea, siempre llevó a cabo lo que quería, cómo quería y cuándo lo quería. Se cargó monigote tras monigote. Acá tengo uno de sus monigotes, míralo. No entra en cámara. Ahí está. ¡Hola! ¿Crees que peleen? Mira. Yo, 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 yo. Muere, idiota. I have the highest ground, baby. Don't do it. ¡Eh! ¡Soy un imbécil! Y así es como murió. Otra vez. Hubiera sido muy gracioso que lo mate con el high ground. Palpa él, ¿no? Hubiera sido muy bueno. Bueno, para mí es un fucking winner. No hay con qué darle. Es el mejor personaje de toda la historia de los personajes que se escribieron. O sea, no estoy diciendo que es el mejor de Star Wars. Estoy diciendo que es el mejor personaje jamás escrito en la historia y en la escritura de personajes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? ¿Por ahí es mucho? Capaz que es medio mucho. Capaz que es un poco mucho. Pero a vos te tocó el culo. Así que... Por ahí es medio mucho. ¿Que te tocó el culo? ¿Que te tocó el culo? ¿Es canon o no? Porque no se ve la mano de Ian cuando te está abrazando. ¿Cómo no vas a decir que es un winner? No sé dónde está la foto. Acá está la foto. Mirá. Mirá la sonrisa que tiene Diego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, está claro que es un fucking winner. Leete algún par de comentarios más. O sea, cualquier persona que diga que esté equivocado, que es un perdedor, está equivocado. Así de simple. Bueno. El chabón literalmente es un garca. Dice Vicentino. Si habla de palp, obvio que es un garca. Es el cislor más grande de los cislores de los cislorismo. Tengo acá un mensaje del amigo SWDarsFed desde Chile. Dice, loser porque estuvo como 60 años planeando su ascenso al poder y al final se lo cagó una pendeja por nada. Es dudoso. ¿Está bien? No, digo. Juan Cruz Godoy dice, porque en las precuelas hizo lo que quiso y secó a todos los Jays él solo. Supongo que era winner, ¿no? ¿A todos los Jays y a solo o a todos los Jays él solo? Él solo. Guido Leandro Piano dice, aunque falló en dos trilogías, es el senado. Chabón, no puede ser loser. Es el mejor comentario que hay. Bautista Parra dice, porque soy cosplay de Palpatine. Ok, bien. Me gusta, me gusta tu actitud. Rebancamos. Mandá fotos, chabón. Aux Balba, siempre me pareció un loser, pero sobrevivir así me hace dudar, chabón, dice. ¿Viste? El chabón tenía conciencia Wi-Fi, boludo, dale. ¿Quién tenía eso? Malf lo dice, porque siempre está detrás de todo y es un gran estratega. Acaba de entrar a las 11.59 Nico Paijes. Dice, hola, capo, recién caigo. Nico Paijes. Acabo de leer tu mensaje de por qué Palperon winner es un loser. Bueno, después tengo como cinco mensajes de felos que uno no le fue suficiente para justificar, porque tenía que poner año, planeta, dónde salió publicado, de cada dato. Te voy a leer, todos los movimientos que hizo para mantener su puesto después de morir y banda de cosas que dejó más. Sigue en el segundo mensaje. En secreto, desde antes de que el imperio se creara, la guerra de los clones barra purga y en el canon, el más plan de contingencia después de morir y termina con más etcétera. Porque podía seguir. El señor Guille Díaz dice, intento, intento, pero lo cagaron todos sus cis y hasta la nieta. Loser. Polémico. Ningún cis lo cagó, ningún cis lo cagó. Este cis lo tenía que cagar, eso decía la profecía y no lo cagó nunca. O sea, básicamente, no lo cagó, este cis, este muchacho la cagó. Así de corta, porque tuviste toda la vida para cagarlo, papi, 20 años de imperio hubo. ¿Dónde estabas estos 20 años que un día para el otro te panquequeaste? Y no lo agarró desprevenido porque él ya esperaba la traición de Vader. Entonces, es como que lo cagaste mal. El concepto de lo cagaste mal es la cagaste, papi. Yo quiero decir una sola cosa. Estoy súper decepcionado con toda la audiencia nuestra. ¿Por qué? Estoy súper enojado porque se hicieron las 12 de la noche y nadie fue capaz de hacerme acordar. De tomar el remedio, boludo. Tenías que tomar la pastilla. Hablamos porque voy a tomar el remedio. Ok. Bueno, nada, entonces, nada, es indiscutible. Digo, votación unánime en este caso. Palpatine, Jeb, el colo, el senado, alto ganador. Si no, digo, ha habido personajes que eran ganadores. Pero me parece que Pal ranquea tipo top 1. ¿Estás preparado para lo más bizarro que viste en tu vida? No estoy seguro. Porque Palper era re buen tipo en el fondo. ¿Sabes por qué? Pará, pará. Va a ser un chiste así. No, no es un chiste. Es algo bizarro nada más. Ok. Palper era re buen tipo porque, aparte de todo lo que hacía, hacía trabajos comunitarios. ¿Sabías? ¿Cómo, cómo, hacía? Trabajos comunitarios. Ok. Y le entregaban medicamentos a gente. Gracias, señor Pal. Ok. Yo te avise. Yo te avise. Fue el mejor momento del día. Yo te avise. Yo te avise. Yo te avise. Gracias por ver el video.